en muchos ámbitos de actividad y de la vida. Es verdad que hay muchas asociaciones dedicadas al vino, sin embargo, sigue sorprendiendo hoy en día que haya una exclusivamente formada por mujeres. Y yo para mí saco algunas conclusiones de eso. La primera es la importancia y la trascendencia de la labor que lleva a cabo Amabi en el mundo del vino, y despejando barreras en un mundo que ha sido, y yo creo que sigue siendo, descondensadamente masculino. La segunda es la misión y la anticipación que tuviste, Sonia, y todas las que fuisteis precursoras de este proyecto tan bonito de Amabi en los años 90, de anticipar la necesidad de estos proyectos. Y para mí la tercera es el enriquecimiento que supone la mujer en el mundo del vino. Independientemente, pues, las facultades de cada uno, ya sea en la elaboración, ya sea en la cata o en la descripción de un vino, yo creo que pocas personas dudarían que la mujer aporta un plus de sensibilidad, de frescura, y también de ausencia de prejuicios en el mundo del vino. En definitiva, yo creo que cada vez que una mujer se incorpora al mundo del vino, este se hace más rico, más interesante, y desde luego más divertido. Yo creo que un concurso como el que presentáis hoy, pues, ayuda a que esa incorporación y ese acercamiento de la mujer al vino, pues, se siga produciendo. El año pasado lo ganaste, dice Corazón, cuando elegiste y sazoré al 1847 como vino favorito de la mujer del año pasado. Y este año, pues, hemos venido con varios vinos también, y con la ilusión, pues, de resultarles atractivos a los sentidos de esos dos magníficos grupos de cata, profesional y mateta. Pero, en definitiva, yo creo que iniciativas como estas son tremendamente interesantes para las compañías que elaboramos, porque, independientemente de que llevemos, como en nuestro caso, pues, 177 años produciendo, nos ayudan a entender mejor lo que les gusta a los consumidores, lo que les gusta a distintos segmentos de consumidores, y, por lo tanto, a seguir adaptándonos y aprendiendo del consumidor. Muchísimas gracias, de nuevo, por vuestro reconocimiento y felicidades por todo lo que ha hecho por aquí. Muchas gracias.